que tal como siempre un gusto que nos acompañe en esto que la entrevista aquí en tv nicolaita a través de redes sociales me da mucho gusto recibir hoy en el estudio del doctor víctor hugo mercado gómez quien es el director de la facultad de ciencias médicas y biológicas doctor ignacio chávez con quien vamos a platicar acerca de temas muy interesantes que seguramente serán de interés para todos ustedes doctor muchas gracias por acompañarnos muy buenos días hablando muchas edades por la invitación y bueno es un gusto estar en tu auditorio para compartir unas cosas con tu público doctor que nos comente cuál es la situación en la que se encuentra actualmente la facultad de medicina en qué lugar la podemos posicionar si tuviéramos que hablar de alguna manera en el sentido de a nivel nacional a nivel internacional bueno la situación de la facultad de ciencias médicas y biológicas a nivel nacional es una posición muy buena ya que dentro de las 172 facultades centrales estamos dentro de las 15 mejores facultades de la república mexicana eso nos da posesión para poder dar una entrada constante al mundo de la salud con un grupo de gente que está adecuadamente capacitada para dar esta atención a nuestro pueblo doctor obviamente es una de las facultades con más demanda en la universidad michoacana que requiere una infraestructura muy especial muy adecuada para poder dar atención a todos los estudiantes se pretende generar algún tipo de inversión y que nos hablar un poco acerca de esto respecto a las inversiones el gobierno del estado por medio de nuestro gobernador el maestro alfredo ramírez bedoya comunicó que existe una inversión de 15 millones de pesos para la facultad de ciencias médicas y biológicas doctor inacio chávez en extensión de tangán sicuaro el cual por medio de la rectora se harán llegar a tesorería para posteriormente en planeación hacer todas las inversiones y distribución del dinero respecto a las necesidades de infraestructura requeridas en la en la sede del tangán sicuaro ahora lo que para ampliar la demanda que hay con los estudiantes también existe la posibilidad de que se abran más licenciaturas que vayan acorde a la que lo que es la facultad que estuvieron bajar bajo la tutela de precisamente de esta institución recordemos que la facultad de medicina de ciencias médicas y biológicas tiene actualmente tres licenciaturas dentro de la facultad que es licenciatura en nutrición licenciatura en fisioterapia y la licenciatura en medicina actualmente como tú bien lo dijiste si bien es cierto que es de las más socorridas por la cantidad de gente que quiere entrar año tras año nosotros no podemos abrir al público en general las puertas para poder hacer la amplitud del sistema de ingreso ya que estamos supeditados a un cupo dado por los campos clínicos en los cuales se va a desarrollar la gente que entra al sistema de salud de nuestro estado ahora doctor sin duda alguna mucha gente se pregunta y se preguntará siempre que llega la fecha de ingreso a la facultad de medicina cómo se hace esa selección porque la demanda es tremenda y hay muchísimos alumnos que se quedan fuera qué se está haciendo aparte para poder de alguna manera evitar que tanto tantos alumnos estén esperando o quisieran tener el acceso y no han podido bueno las selecciones por medio del examen ceneval examen 2 para ser más específico en el cual nosotros hacemos la selección bajo la tutela de una especificación de normas y normativas para poder tener un perfil adecuado necesario para desarrollar una carrera universitaria dentro de la facultad de ciencia médicas y biológicas qué estamos haciendo bueno estamos haciendo que no se que no se escoja a gente que no tenga los perfiles adecuados y todo esto tiene que ver con el tipo de calidad de atención de medicina que estamos dando a nivel nacional internacional en este caso cuáles son los puntos que se toman en cuenta principalmente para que todos aquellos que están tratando de entrar a la facultad de medicina sepan qué es lo que se toma en cuenta bueno se toma en cuenta definitivamente el bachillerato que se acorde con la con la carrera bachillerato de ciencias médicas y biológicas y carreras afines en el cual deben de estar deben de estar dentro de los parámetros necesarios el otro punto que tomamos en cuenta es que sean gente que tengan capacidad y inclinaciones y capacidades necesarias nosotros a todos los alumnos desde el día uno lo estamos los estamos estudiando por medio de de sistema de psicología que tenemos en la en la universidad entonces no son escogidos al azar estamos el punto número uno es el examen el punto número dos son la selección ya una vez que se han sido seleccionados estos estos alumnos se da un un seguimiento continuo a los alumnos del inicio hasta el final de su preparación doctorado que me parece muy importante interesante es que nos habla acerca del ingreso a los campos clínicos cómo se genera esto en qué consiste bueno los campos clínicos se hace a partir de las necesidades que tenemos de dar una atención hospitalaria o una atención en un campo de salud en el cual tenga las camas necesarias por alumnos nosotros estamos utilizando por cada por cada alumno necesitamos que existan una cama por cada cinco alumnos entonces no podemos es por ello que es innecesario así bien sabemos que es necesario por la necesidad que tenemos de médicos pero no podemos ampliar los campos clínicos mientras no tengamos mayor capacidad dentro de los hospitales doctor cuál es la ahora que usted está a cargo de la facultad de medicina cuál es la perspectiva cuáles son los proyectos nuevos o cuál es de alguna manera el futuro de la facultad con usted a su cargo bueno la indicación directa de la rectora ya de vía vila gonzález es muy clara el hecho de mejorar las condiciones de capacitación para todos nuestros alumnos dentro del área de la salud es una una necesidad prioritaria y es por ello que no estamos sentados en la mesa de trabajo para consolidar y poder hacer efectivo un hospital en un hospital un centro hospitalario universitario dentro de la universidad de michoacán doctor finalmente algo que desea agregar que quiera dar a conocer a la comunidad universitaria algo muy importante estamos con el nuevo ingreso 23 24 para la máxima casa de estudios dentro de la facultad de ciencia médica cifra doctor ignacio chávez invito a todos a ser partícipes de forma ordenada en todos los campos de acción que tenemos para poder hacer el ingreso de forma recta en el cual no se presten a ningún tipo de malentendidos de que se hacen negocios para poder aceptar a los alumnos bajo algún contexto de economía en el cual no estamos aceptando dentro de la facultad y menos en la universidad una última pregunta que se me viene a la mente hay cuantos campos de la facultad está el de tangancí cuero y hoy la posibilidad de abrir otro más o solamente tenemos dos campos hasta el momento bueno pues doctor muchísimas gracias por acompañarnos muchas gracias por la invitación muchas gracias a tu auditorio muchas gracias bueno me despido espero ver los demás entrevistas aquí en redes sociales de tv nicolaita hasta pronto